publicidad román les presenta de todo un poco actualidad salud historia reportajes deportes y más a continuación su programa de variedades de todo un poco de publicidad román la empresa publicitaria del norte a grillantas de centroamérica en florencia pollos pacos no le diga apoyo dígale paco y copián de número 7 en aguasarcas y ciudad quesada les presenta el programa de todo un poco estamos en barrio san paulo en la urbanización en la famosa urba donde creció el jugador paulo solano ese jugador que en la gran final contra aspuma le dio la opción del penal y el segundo gol al equipo san carlos este es paulo solano esto es su casa habitación a continuación un programa especial el día de hoy con este gran jugador de los toros de norte vamos a corte y regresamos acá con este especial de paulo que de los nueve años está vinculado al fútbol a grillantas de centroamérica en florencia pollos de paco no le diga apoyo dígale paco y copián de número 7 en ciudad quesada en aguasarcas les invito a seguir observando nuestro programa de todo un poco ya regresamos finca villatina los centro de eventos especiales en la abundancia de ciudad de quesada rodeada de una excelente naturaleza contamos con una sala para actividades sociales tres salas para eventos especiales con todas las comodidades cómodas cabañas modernas y rústicas con ocupación doble y sencilla con televisión por cable amplia comodidad y excelente vista panorámica una cómoda terraza para sus parrilladas centro de eventos especiales en la abundancia de ciudad de quesada rodeada de montaña y senderos esta licencia necesita el examen teórico bueno tenemos la solución los profesionales más de 15 años en el mercado nacional estamos hablando del doctor sergio murillo fonseca en san carlos frente al tránsito y está en el consultorio verde limón el doctor servicio murillo fonseca que le ayuda con la prueba teórica prueba práctica y hasta que le entreguemos en su licencia de manera honrada de manera de una asesoría sumamente eficaz puede contactarnos al siguiente número telefónico 83 83 72 49 el número del doctor sergio murillo fonseca que le ayuda de manera honrada de manera transparente a tener su prueba teórica práctica hasta obtener su licencia somos el doctor sergio murillo fonseca tienes un evento especial bueno la mejor opción es bisú servicio de comidas bisú le brinda y satisface su paladar y hacemos sus deseos en realidad en bisú servicio de comidas usted encuentra la mejor de las atenciones la mayor diversidad de bocadillos y platos que se ajustarán a sus necesidades y sus servicios de comidas visitas en facebook como y su servicio de comidas y recuerden que puede contactarnos para sus eventos especiales para sus reuniones de empresas ejecutivas y mucho más al siguiente número 83 19 35 60 83 19 35 60 y sus servicios de comidas que también está presente en este especial programa en la entrada ciudad que está en barrio lourdes frente a la bomba loiva está hotel casa mariana siéntate como en casa con nuestras habitaciones confort comodidad y por supuesto desayuno incluido somos hotel casa mariana frente a la bomba loiva en barrio lourdes en ciudad de quesada reserve ya hotel casa mariana repuestos usados total estamos ubicados en naranjo del entronque de la pista 300 metros carretera palmares le ofrecemos un amplio surtido en repuestos usados para su vehículo ya menos al 24 50 0 2 47 o al 24 50 0 2 48 repuestos usados total somos su mejor opción en repuestos le esperamos para brindarle atención personalizada repuestos usados total su visita a fortuna no está completa sin no visitar restaurante mi casa llegó a la supercristen número 4 la tienda de julian calero y nati domínguez donde usted va a gustar los mejores platillos recuerde en fortuna de san carlos restaurante mi casa es su lugar predilecto para gustar lo mejor en platillos lo mejor para su palabra diagonal supercristen número 4 le esperamos en restaurante mi casa estamos de vuelta con el programa de todo un poco gracias al patrocinio de agrillantes de centroamérica en florencia pollo espaco no le diga pollo dígale paco y copeán de número 7 en aguas arcas en ciudad quesada estamos en la organización acá en barrio el campo en la famosa urba que de niño vio crecer a este gran jugador paulo solano hoy que nos recibe acá en su casa habitación paulo bienvenido a este gran programa al día de hoy de todo un poco de publicidad román hoy vamos a conocer la historia paulo solano que paulo desde los nueve años está vinculado al fútbol así es muy buenas tardes y si desde desde los nueve años que estamos ahí pateando el balón mi papá comenzó llevándome a la escuela de fútbol que había una franquicia de la liga y ahí duró un año y después pasaría a los 10 años a la escuela fútbol de san carlos y ahí no me movería a ningún lado hasta estar hoy donde estoy ese es esa primera instancia y quién fue el que lo recibió en la escuela fútbol cuál era el entrenador en ese momento los entrenadores eran jeffrey jeffrey bahilla que va a ser el preparador físico de nosotros ahora en primera edición y también estaba el gallardo entonces yo a ellos los conozco desde hace mucho porque también fueron profesores en la escuela en el colegio estamos con paulo solano el día de hoy conociendo la historia que de este gran jugador de los toros de norte que la final anterior ahora la gran final y que le dio el ascenso al equipo de san carlos le dio el penal que hizo respirar todo san carlos y el gol del triunfo paulo bueno desde los nueve años te involucraste y después comenzaste ya en la liga menores del equipo de san carlos sí ya cuando pasé al a los 10 años a la escuela fútbol de san carlos la verdad es que me encantó por todo la verdad es que igual el el trato era muy bueno ya después se acabaría la etapa este de niño y por decirlo así ya a competir en en 15 entonces tuve que hacer pruebas también al igual que muchos otros compañeros y de ahí escaló hasta poder llegar a segunda división grandes logros de este jugador paulo solano que en la final san carlos espuma que le dio el ascenso al equipo los toros de norte por medio de un penal que le cometieron a él hizo respirar a toda la afición de san carlos que en la cual en ese momento revivieron aquellos fantasmas de espuma que ya una ocasión le ha ganado una final al equipo y demás y al final también paulo le da el pase a juan vicente para ese 2-1 que le da el pase a la gran final vamos a ir a un corte comercial porque estamos en esta casa que la casa habitación de paulo solano que hoy nos recibe muy amablemente acá a todo el equipo de policía román y vamos a ir porque queremos conocer también a su padre a su madre porque él nació él creció y mejen yo como dice popularmente acá en el barrio san pablo en el barrio más deportivo de la zona norte agrillenta de centroamérica en florencia pollo sepaco no le diga pollo dígale paco y copián de número 7 en ciudad que está en aguas arcas les invito a seguir observando nuestro programa de todo un poco ya regresamos deje de sufrir regulamentas bajas coloque su valla publicitaria con publicidad de román en la entrada de san carlos centro de ciudad quesada san roque camino florencia aguas arcas la fortuna muelle y más para más información llámenos ochenta y nueve setenta y dos cincuenta y cuatro cuarenta y tres una ciudad de publicidad román puedes tener tu casa en copián de número 7 visítanos en ciudad quesada costado este del restaurante once y en aguas arcas llaman ya al 2474 4057 quieres conseguir los mejores precios y las mejores calidades en de cabiza contamos con cosméticos mia secret refusion y city color todo en hogar cristalería tienda y juguetería visítenos somos su mejor opción en la zona norte somos de cabiza 50 metros esto del mercado municipal la organización 2000 se encuentra francini salón solo para ti mujer tenemos los servicios de salón de belleza venta y clases de maquillaje esmaltado de uñas venta de productos para que tu mujer generes ingresos extras comuníquese además al 24 62 77 07 24 62 77 07 es el número de francini salón que le brinda la opción de luz de lucir en bella a la moda glamurosa con presencia esto es francini salón otra es la pradera del arenal ahora con una nueva flotilla de cuadrociclos dos mil dieciséis gran vista al volcán arenal contamos también con una piscina de agua fría tenemos dos jacuzzis uno bajo techo tenemos también una zona de bar y el mejor restaurante de la zona norte hotel la pradera arenal sin duda alguna su mejor opción para descansar con confort con el relajamiento con gran vista al volcán arenal y por supuesto ahora nuestra nueva flotilla de cuadrociclos dos mil dieciséis para hacer un tour por los diferentes sectores en nuestras fincas en grandes parajes en de naturaleza de flora y fauna por supuesto en la fortuna de san carlos hotel la pradera arenal su mejor opción reserve contáctenos ya al 24 7 9 95 97 24 7 9 95 97 visítenos en nuestra página en facebook como hotel la paredera del arenal que ahora tiene nuevos tours en nuevos flotilla lo que es el cuadrociclos para el año dos mil dieciséis hotel la pradera arenal siendo alguna su mejor opción en la fortuna de san carlos tienes un evento especial bueno la mejor opción es visu servicio de comidas visu le brinda y satisface su paladar y hacemos sus deseos en realidad en visu servicio de comidas usted encuentra la mejor de las opciones la mayor diversidad de bocadillos y platos que se ajustarán a sus necesidades visu servicios de comidas visítenos en facebook como visu servicio de comidas y recuerden que puede contactarnos para sus eventos especiales para sus reuniones de empresas ejecutivas y mucho más al siguiente número 83 19 35 60 83 19 35 60 visu servicios servicios de comidas que también está presente en este especial programa ginecología y obstetricia doctor raúl cruz fonseca frente al hospital san carlos ultrasonidos en 3d y 4d saca su cita hoy mismo con este gran profesional ginecólogo doctor raúl cruz fonseca al 24 60 0 5 54 frente al hospital san carlos centro de carnes cedral abre sus puertas con lo mejor en carnes de res y cerdo que ofrecemos productos frescos de gran calidad con excelente precio y una excelente atención visita los 50 metros norte del barco pocavara en cedral de ciudad de casada centro de carnes cedral excelencia en carnes visítenos somos el centro de carnes cedral preocupado porque no le alcanza el dinero para comprar en su diario bueno llegó la solución a fortuna san carlos contigo el polio deportivo super road bill más que un supermercado somos su familia por variedad de precios lo número uno además contamos con una gran sección de verduras y frutas carnicería y por supuesto y tenemos un departamento de vinos y licores tenemos todo en super road bill en la fortuna san carlos contigo al polio deportivo además contamos con tienda pizzería y soda somos super road bill más que un supermercado somos su familia en la fortuna contigo al polio deportivo con horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 8 de noche visítenos somos super road bill más que un supermercado somos su familia www.copeando7.co.co.ca visita nuestro sitio web y conozca más sobre su cooperativa servicios e información estamos costado este restaurante once y en aguas arcas llame ya al teléfono 2474 4057 somos copeando número 7 la de las mejores soluciones hola nos encontramos desde la estilidad 50 metros oeste del banco popular en la estilidad puedes encontrar gran variedad de productos y además de eso puedes hacer por encargo la verdadera sangría española te ofrecemos vinos licores internacionales y nacionales y recuerde la ubicación 50 metros oeste del banco popular estamos de vuelta con el programa de todo un poco gracias al patrocinio de agrillantes de centroamérica en florencia pollos paco no le diga pollo dígale paco y copeando número 7 en aguas arcas y ciudad quesada estamos ya en la casa habitación de paulo solano queremos al hombre que tiene a san carlos celebrando ese ascenso a primera edición porque a paulo le hicieron le cometieron la falta de penal y paulo también fue el que le hizo el pase juan vicente que a postre anotó el segundo gol estamos con su madre doña luisa lazo y estamos con su padre don paulo solano paulo dale la bienvenida acá a nuestro programa y también doña luisa qué placer doña luisa que nos acompañe hoy acá en el calor de su hogar en el calor del hogar de la familia solano y bueno hablábamos fuera de cámaras y cuándonos la anécdota a toda la gente que está escuchando y está observando el programa de de publicidad román sobre cómo paulito de pequeño usted nos contaba que ya él traía eso de ese ese preferencia por el fútbol si es el de muy pequeñito este él inició jugando con una pelotilla muy pequeña suavecita y ya lo miramos porque mira muy mucho mucho los partidos entonces él comenzaba a jugar solo entonces después le compramos otra pelotilla más grandecita entonces fue cuando ya yo miraba él armando las jugadas y armando haciendo los tiros libres haciendo pases y después yo veía que él gritaba a gol y entonces yo decía un día este chiquito ojalá dios quiera que se haga que no sea un jugador y eso pueda celebrarlo pero ya y el tiempo pasa verdad y tan rápido y ya podemos ver ese sueño pudimos ver ese es esa esa jugadita que hacía cuando bebé si para mí se hicieron una realidad y yo creo que para él también jugaba solito el verdad solito si jugaba muy solo y él celebraba sólo los goles cuando los metía si él esté más así este con ponía a los jugadores con esas prensas de ropa armado el equipo para hacerle los pases verdad con las prensas de ropa y luego hacía los marcos con botellitas de fresco y ahí él hacía los pases después él metía el gol y celebraba los goles Pablo Solano contándonos la historia de su hijo también Pablo Solano hijo Pablo te recuerda de esos momentos de niño si por supuesto es algo que uno nunca lo olvida yo jugaba si al frente de la casa cuando había un campo libre y bueno como soy el único no hombre tengo dos hermanas mayores entonces ahí no me queda otra que jugar solo pero igual me me divertía mucho y es algo que uno nunca olvida si doña Luisa me imagino que usted también disfrutaba esos momentos de su hijo si claro él siempre estaba jugando era el único juego que practicaba fútbol fútbol todo el tiempo y cuando le quedaba tiempo después de la escuela también a la plaza y hacer mejengas con los compañeros del barrio también se divertía mucho en los tiempos libres verdad cuando era tiempo que antes de ir a clase entonces jugaba solito ahí en ese pequeño lote que teníamos ahí se divertía y ha pasado yo le digo ya y la vida de él estudiando y fútbol estudiando y fútbol eso es lo que él ha pasado sanamente verdad una familia Solano que toda la vida ha crecido acá y ha vivido en lo que es la la famosa urba del barrio del campo el barrio más deportivo de la zona norte y donde creció la creció pablito y en medio de de una familia que le ha brindado todo el apoyo ahora sí para nosotros yo nosotros mucho todo lo posible desde que él estaba muy pequeñito llevarlo traerlo llevarlo y siempre andamos de la mano con él porque hasta el momento que él se valiera ese es más hasta cuando a él lo llamaron para la selección nacional era la subquincera la subquince la subquince tuve que ir yo con él y con otros dos compañeros uno era de pital de pital era el otro y el otro donde era era a la ciudad era de aquí la urba uno de pital y alan también alan pizarro y era yo el que lo llevaba a san josé porque ellos no conocían y tuve que irme allá a san josé a la escuela hospedarme con ellos los tres días y bueno de ahí para acá yo vi que en realidad si los chiquillos tenían futuro y que iban por buen camino culminó quizás con esto decir porque prácticamente yo pensaba que que mi hijo se tenía muy buenas cualidades pero me lo ha ratificado porque vemos un pa en un partido anterior que le hace un pase a este juan vicente donde mete un gol de cabeza en este marco de aquí arriba en este mismo marco que metieron los goles verdad metieron en el marco norte en el marco norte le hace un pase muy parecido nada más que lo hace bañado al jugador y se la pone para que juan vicente lo meta de cabeza más adelante vamos a hablar más de ese tema porque parece que el marco norte es el que más le sienta mejor a paulito solano ahora vamos a hablar sobre esta situación porque se me viene a la memoria varios goles que ha notado paulo ahí y pases que ha hecho paulo en ese marco norte vamos a ir rápidamente a un comercial y regresamos desde la casa habitación de paulo solano jugador de los norte que va a estar con el equipo en primera edición se va a inaugurar paulo con el deporte contra el deportivo zapriza lo más seguro en el estadio nacional el 17 de julio se juega el partido san carlos zapriza entonces vamos a un corte comercial a grillantas de centroamérica en florencia pollo sepaco no le diga pollo dígale paco y copiando el número 7 en ciudad que sea en aguasarcas les invito a seguir observando nuestro programa de todo un poco ya regresamos finca villatina los centro de eventos especiales en la abundancia de ciudad de quesada rodeada de una excelente naturaleza contamos con una sala para actividades sociales tres salas para eventos especiales con todas las comodidades cómodas cabañas modernas y rústicas con ocupación doble y sencilla con televisión por cable amplia comodidad y excelente vista panorámica una cómoda terraza para sus parrilladas centro de eventos especiales en la abundancia de ciudad de quesada rodeada de montaña y senderos pollo sepaco que si es natural sin fosfato sin salmuera tiene que tenerlo ya en su punto de venta en su supermercado en su soda en su restaurante pollo sepaco que domina todo el territorio en la zona norte para pedidos 24 6 8 8 5 6 3 pollos paco y 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 Somos su mejor opción en la zona norte Somos de Cádiz, a 50 metros Esto del mercado municipal ¿Eres funcionario público? Ahora puedes asociarte A COPEANDE Nº 7 Sé parte de nuestra familia Asociate ya al 2474-4057 O visítenos en el costado oeste El restaurante Wons o en Aguasarcas Ahora con servicios múltiples Para el sector público Visítenos y asociate ya A funcionario público al 2474-4057 Somos COPEANDE Nº 7 La de las mejores soluciones En la comunidad de San Jorge de la Fortuna Usted encuentra productos de concreto San Jorge Baldosas y todo en productos de concreto Está en productos de concreto San Jorge Una empresa de experiencia en la zona norte Álvaro Murillo y familia le atienden Informes al 2469-1616 De productos de concreto San Jorge Necesitas cancelar el seguro Electricidad, trámites municipales Recargas y más Somos COPEANDE Nº 7 Visítanos en Ciudad de Quesada Costado oeste del restaurante Wons Y en Aguasarcas Teléfono para informes 2474-4057 Somos COPEANDE Nº 7 La de las mejores soluciones Hola nos encontramos desde la astillería 50 metros oeste del Banco Popular En la astillería puedes encontrar gran variedad de productos Y además de eso puedes hacer por encargo la verdadera sangría española Te ofrecemos vinos, licores internacionales y nacionales Y recuerde la ubicación 50 metros oeste del Banco Popular Para quitar la tos te presento lo mejor Jarabe broncolito esa es la solución 100% natural tu lo tienes que probar Te aseguro que broncolito de la tos te va a aliviar Broncolito Para que lo tome el grande y también el pequeñito Broncolito Es suficiente Te lo recomienda el doctor y también este paciente Toma Para que la tos se vaya y tu duermes tranquilito Toma, 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 toma Broncolito Es jarabe natural que te alivia rapidito Ahora en Walmart ¿Preocupado porque no le alcanza el dinero para comprar en su diario? Bueno, llegó la solución a Fortuna de San Carlos contigo al Polideportivo Super Roadville Más que un supermercado Somos su familia Por variedad de precios los número uno Además contamos con una gran sección de verduras, frutas, carnicería Y por supuesto tenemos un departamento de vinos y licores Tenemos todo en Super Roadville En la fortuna de San Carlos contigo al Polideportivo Además contamos con tienda, pizzería y soda Somos Super Roadville Más que un supermercado Somos su familia En la fortuna contigo al Polideportivo Con horario de lunes a sábado De 7 de la mañana a 10 de la noche Y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche Visítenos, somos Super Roadville Más que un supermercado Somos su familia San Carlos es territorio de agrillantas Y por supuesto parte del staff de Publicidad Román Agrillantas Llantas para todo tipo de vehículos Y por supuesto tenemos clientes satisfechos Que estén aquí de agrillantas Tenemos a una de las señoras Señora, bienvenida a Publicidad Román ¿Por qué usted prefiere agrillantas? Porque tienen los mejores precios y la mejor calidad Y muy buena atención por supuesto También, sí ¿Recomiendo a todos en caseta Que vengan acá a Agrillantas en Florencia? Este, les recomiendo a Agrillantas Es muy buena atención Y también los mejores precios Excelente Así como ella Venga ustedes también a Agrillantas Florencia Del cruce 800 metros Carretera Muelle 2475 5216 Y sin duda alguna En Publicidad Román Les recomiendo a Agrillantas ¿Quieres electrodomésticos? ¿Pantallas planas? ¿Computadoras? ¿Celulares? ¿Tablets? ¿Y más? Copeande Número 7 Te da la solución Rápido y sencilla Visítenos en Ciudad Quesada A costado oeste del restaurante Wands O costado oeste de la plaza En Aguasalcas Llame ya al teléfono 2474 4057 Somos Copeande Número 7 La de las mejores soluciones Frente al Hospital San Carlos En la Clínica Belén Se encuentra Óptica Visión Ponga sus ojos en manos De un gran profesional Como es el oftomólogo Luis Carlos Vega Sigel Que está en la Óptica Visión Frente al Hospital San Carlos En la Clínica Belén Saque su cita ya Con Luis Carlos Vega Sigel Oftomólogo súper reconocido De la zona norte Al 2460 5055 2460 5055 Estamos de vuelta Con el programa de Todo un Poco Gracias al patrocinio De Agrillantes de Centroamérica En Florencia Pollo Espaco No le diga pollo Dígale Paco Y Copeande Número 7 En Aguasalcas En Ciudad Quesada Continuamos A nombre de Agrillantes de Centroamérica Que este mes de julio Tiene el mes de las llantas Precios de contenedor Precios con súper descuentos En las llantas Para todo tipo de vehículos Recuerden que estamos en Florencia 800 metros del cruce De carretera Platanar 2475 5566 El número de Agrillantes De Centroamérica Hoy Un programa que estamos Compartiendo con la familia Solano Doña Luisa Lazo Don Pablo Solano Y su hijo Pablo Solano A los 9 años Se involucra a Pablo En las escuelas De fútbol ¿Cómo va a dar ese paso? ¿Cómo toma la iniciativa? Bueno, yo tomo la iniciativa Porque ahí en la escuela Comenzó a jugar también Aquí en la escuela En el barrio Ahí estaba Jeffrey Vadilla El profesor Y que le daba física Y entonces ahí Él me decía Que sí Habían dos o tres jugadores Que tenían buen talento Y que no era posible Que Pablito Tenía que seguir En el fútbol Luego sucede Que ya después Se abre la escuelita Y entonces ya comienzo A llevar ahí En una escuelita Que había en San Roque A Pablito Y sucede que después Un año después Se desbarata la escuelita Entonces es cuando ya Lo meto a la escuela Del equipo San Carlos ¿San Carlos? Sí En ese entonces que llega Estaba Jeffrey también Es correcto Jeffrey Ya Jeffrey estaba en Se había ido de esta escuela Para el liceo Y entonces Ya estaba también Con el equipo San Carlos Jeffrey Sí, ya se da ese primer paso Pablo Y usted ya llega A los nueve años A estar En la liga menor Del equipo de San Carlos Y ahí comienza ya La carrera ascendente Hasta el día de hoy Sí, ahí Bueno, cuando estuve En la escuela de fútbol De San Carlos Viajábamos a muchos lugares También en el campamento Que se hace en Javillos En Semana Santa Y ya cuando se me acabó La escuela de fútbol Ya se pasa A la liga de fútbol A la liga de fútbol Del club Y ahí es donde Se hacen pruebas Fui Y pues Me aceptaron En la U15 Y después de ahí No me despegaba Del equipo Siempre he estado ahí En todos los momentos Todos los torneos Y fui subiendo categorías Después a U17 Alto rendimiento Y ahora en segunda división Ya gracias a Dios Logramos el ascenso Y bueno Aún seguimos acá Y doña Luisa ¿Cómo ha habido estos años De Pablo De los nueve años Que estaba vinculado al fútbol Siempre ha estado en los partidos Apoyando y demás? Siempre sí Igual con las hermanas Que lo apoyan mucho Les gusta mucho el fútbol También a las hermanas Ah sí Lo apoyan 100% Y le digo yo Que todos son futboleros Porque tengo un hermano mío Julio Que le encanta el fútbol Siempre camina en Mejenga Y entonces yo digo Y seguro salió mi hermano A mi papá también Que le encantaba el fútbol Y las hermanas También Ellas están en los equipos De mujeres Una trabaja en el hospital Y está en el equipo De mujeres La otra trabaja en Copelesca También está en el equipo De Copelesca Que tienen de mujeres Entonces Ellas lo apoyan 100% Y siempre estamos juntos En los partidos Todos unidos siempre Excelente Y Pablo Me imagino que Participó con algunos De los equipos Acá en el campeonato De San Pablo Hace unos años Bastante Pero hace como Unos 25 años Pero me habían Quebrado Zafado un dedo Del pie derecho Y era tan Tanto que el dedo No se me recuperaba Y cada que tropezaba Se me zafaba Y entonces De ahí para allá Yo dije que me retiraba Que no seguía más Pero sí me gustaba Bastante Lo que era El campeonato Aquí del barrio del campo Porque es muy viejo Y aquí el barrio del campo Ha sido uno de los barrios El barrio más deportivo San Carlos Más deportivo que tiene Y de años Y de historia Paulento ¿Y usted si jugó En el campeonato De San Pablo también? La verdad es que no Solo una vez Fue un partido Pero como siempre Estuve ligado al equipo Con San Carlos En ligas menores Acá me cuidaban Y me decían Que tratara de no Meterme en esos campeonatos Porque después Me podían lesionar Y si yo quería seguir Con el equipo De San Carlos Después eso me afectara Entonces en eso Siempre la familia Trató de advertirme Yo también hice caso También yo creo que Es bueno cuidarse En ese aspecto Si uno quiere Seguir como profesional Entonces solo una ocasión Que pude jugar un partido Aquí con el equipo Del barrio Porque estábamos En vacaciones Con San Carlos Pero después de ahí La verdad no he tenido Participación Si me gusta ir a verlo Y apoyo aquí El equipo de la urba Porque ellos también Me apoyan mucho Y van a ver los partidos Míos Pero siempre estoy Ahí viendo Desde afuera Si Un barrio de San Pablo Que tiene Un montón de equipos ¿Verdad? Betel La Cazuela La urba Selva Verde El puente Bueno un montón De equipos ¿Verdad? Si un montón De equipos Si más Ahora que tiene También el polideportivo Allá donde se celebra Muchísimo Si si Y eso ha dado Bastante Digamos Que el pueblo Se abra más Para ir a entrenar Ahora Van a hacer partidos De fútbol 5 En la noche Todos los días Y el barrio Se ha levantado O sea que Aquí En unos años Más antes Miraba usted Que había Bastante Cosas que se miraban En el barrio En otras palabras Chiquillos Que andaban metidos En problemas Y ahora De unos años Para acá Se ha visto Que se ha mermado Eso Que se ha limpiado Bastante Gracias a ese Apoyo Que se le ha dado Digamos La municipalidad Y el apoyo Que se le ha dado A muchas empresas Y también Al deporte Por el cual Se ha ayudado Que esa juventud Se aparte De la droga Y se limpie Bastante Este es el famoso En años atrás Se le conoció Como Rancho Grande ¿Verdad? Rancho Grande Este es el famoso Rancho Grande Rancho Grande Padre, hijo Y doña Luisa Lazo Que nos acompaña El día de hoy En un programa Especial Lindísimo Que le queremos Dedicar A esta gran familia Solano Que ha apoyado Desde los nueve años A este joven Que nos encontraba Su padre Pablo Que de más niño Él jugaba solito Practicaba Fútbol Y desde pequeño Trae esa semillita Que el día de hoy Ustedes pudieron disfrutar Días atrás En la final Contra Aspuma En la cual Pablo le dio un pase Buenísimo Pero realmente Certero A Juan Vicente Solís Que le dio Ese segundo gol Al equipo San Carlos Y puso A todos San Carlos A toda la región Huétar Norte A celebrar En ese pase La primera división San Carlos Inagura el 17 de julio Contra el Deportivo Zapisacorte Y regresamos Con más Desde la casa Habitación De la familia Solano Y saludando A todos nuestros Atletas Que están representando El cantón En las justas Nacionales San José 2016 Agriñanta de Centroamérica En Florencia Pollo Sepaco No le diga Pollo Dígale Paco Y copiando Número 7 En Ciudad de Quesada En Aguasarcas Les invito A seguir observando Nuestro programa De todo un poco Ya regresamos Finca Villatina Los Centro de eventos Especiales En la abundancia De Ciudad de Quesada Rodeada De una excelente Naturaleza Contamos Con una sala Para actividades Sociales Tres salas Para eventos Especiales Con todas Las comodidades Cómodas Cabañas Modernas Y rústicas Con ocupación Doble Y sencilla Con televisión Por cable Amplia comodidad Y excelente Vista panorámica Una cómoda Terraza Para sus Parrilladas Centro de eventos Especiales En la abundancia De Ciudad de Quesada Rodeada De montaña Y senderos Necesita licencia Necesita el examen teórico Bueno Tenemos la solución Los profesionales Más de 15 años En el mercado nacional Estamos hablando Del doctor Sergio Murillo Fonseca En San Carlos Frente al tránsito Está en el consultorio Verde Limón El doctor Sergio Murillo Fonseca Que le ayuda Con la prueba teórica Prueba práctica Y hasta que le entreguemos Su licencia De manera honrada De manera De una asesoría Sumamente eficaz Puede contactarnos Al siguiente número telefónico 83837249 El número del doctor Sergio Murillo Fonseca Que le ayuda De manera honrada De manera transparente A tener su prueba teórica Práctica Hasta obtener su licencia Somos el doctor Sergio Murillo Fonseca ¿Tienes un evento especial? Bueno La mejor opción es BISU Servicio de comidas BISU Le brinda Y satisface Su paladar Y hacemos Sus deseos Realidad En BISU Servicio de comidas Usted encuentra La mejor de las atenciones La mayor diversidad De bocadillos Y platos Que se ajustarán A sus necesidades BISU Servicios de comidas Visítanos en Facebook Como BISU Servicio de comidas Y recuerde Que puede Contactarnos Para sus eventos especiales Para sus reuniones De empresas Ejecutivas Y mucho más Al siguiente número 8319-3560 8319-3560 BISU Servicios de comidas Que también Está presente En este especial programa En la entrada A Ciudad de Quesada En Barrio Lourdes Frente a la Bomba Loiva Está Hotel Casa Mariana Siéntate como en casa Con nuestras habitaciones Confort Comodidad Y por supuesto Desayuno Incluido Somos Hotel Casa Mariana Frente a la Bomba Loiva En Barrio Lourdes En Ciudad de Quesada Reserve Reserve Ya Hotel Casa Mariana Repuestos usados Total Estamos ubicados En Naranjo Del entronque De la pista 300 metros Carretera Palmares Le ofrecemos Un amplio surtido En repuestos usados Para su vehículo Llámenos al 2450-0247 O al 2450-0248 Repuestos usados Total Somos su mejor opción En repuestos Le esperamos Para brindarle Atención personalizada Repuestos usados Total Su visita A fortuna No está completa Sin no visitar Restaurante Mi Casa Diagonal Supercristen Número 4 Le atiende Julián Calero Y Nati Domínguez Donde usted Va a degustar Los mejores platillos Recuerde En fortuna De San Carlos Restaurante Mi Casa Es su lugar Predirecto Para degustar Lo mejor En platillos Lo mejor Para su palabra Diagonal Supercristen Número 4 Le esperamos En Restaurante Mi Casa Estamos de vuelta Con el programa De Todo un Poco Gracias al patrocinio De Agrillantes De Centroamérica En Florencia Pollo Spaco No le diga pollo Dígale Paco Y Copeande Número 7 En Aguasarcas En Ciudad Quesada Especial de Pablito Solano Acá desde su hogar Con su mamá Doña Luisa Lazo Y Pablo Solano Y donde vemos Esta hermosa Camiseta Que Pablo llevaba En el partido Contra Puma Allá en San Isidro General Por debajo En la cual Está toda la familia Sus hermanas Sus dos hermanas Su madre Don Pablo Y Pablito Todos estaban allá Presentes Como no puede ver Pero estaban presentes Con él Apoyándolo También darle Las buenas vibras De largo Pablo El equipo En este torneo Está en último lugar Llega ese compromiso Y comienzan a ganar ¿Verdad? Y partido a partido Se convierte en una máquina Goleadora Demoledora Tanto de local Como afuera Comenzar el equipo A ganar afuera Y afuera Y vinieron los buenos resultados Sí Después de De esa reunión Que tuvimos con Heiner Cuando él agarró el equipo Y él pidió ese compromiso Creo que de verdad Lo entendimos Y De verdad que Lo supimos valorar Porque En realidad Yo creo que Si hubieran pasado No sé Tres partidos más Que perdíamos Honestamente Creo que Que el equipo Si se hubiera Destrozado Por completo Porque Sabíamos las situaciones Económicas Que tenían algunos Y a pesar de eso Los que seguimos Ahí Estuvimos luchando Tratando de apoyarnos Al uno Al otro Y Establecimos metas Sabíamos que La prioridad En ese momento Era clasificar Lo que teníamos que hacer Era clasificar Pero ir partido a partido Siempre Queríamos Tener esa visión clara Que Había que ser campeón Y primera Pero Era partido a partido Hasta Hasta llegar a la final Del ascenso Y creo que Luchamos Dimos la vida Y poco a poco Pudimos Obtener esa confianza Y también La gente Lo pudo ver Que de verdad El equipo Este Había dado un cambio Y también creo que Hicimos historia Porque el equipo Que logra esto Es muy joven Se fueron muchos jugadores Los refuerzos Y algunos de experiencia Y de la mano De algunos Que si Si se quedaron Tal vez por ahí Román Matamoros Castañeda Juan Vicente Mena El resto Son sumamente jóvenes 22-23 Algunos 20 Incluso 19 18 Esa es la base Y tal vez Algunos dudaron Porque Veían el equipo Muy joven Y creían que En esas instancias No podíamos hacer Frente a eso Pero Yo creo que Si uno lucha Y la verdad Se entrega al máximo No hay No hay límite de edad Que Que le impida A uno Lograr un objetivo Es un equipo Que viene Compuesto por jugadores De la zona 80% Ahora como se lo que va a decir Que vienen de las fuerzas básicas Si prácticamente En estos momentos Yo creo que Que no son acá De la zona Me parece que Matamoros Castañeda Y Fabián Que él es de San Ramón Y el resto Si somos aquí De sectores A la años Al Al Cantón Y de verdad Que eso Lo sentimos Todos los que somos acá Queremos el equipo Y también podemos notar Como los que no son Del equipo Y están acá También luchan Por esa camiseta Como si fueran Sancarleños Entonces Más que un grupo Formamos una familia Y nos respaldamos A muerte Y creo que esa fue la clave Que de verdad Todo el equipo Cada uno de los que se quedó Y quiso afrontar Lo que venía De esos momentos difíciles Es porque De verdad Iba a luchar Entonces Que También Los que estaban de cambio O los que algunos quedaban En gradería Estaban muy metidos En el equipo Y juntos Fue que lo logramos Don Pablo Solano Venieron también Los momentos En los que se unen Los padres Las madres Las novias Las esposas Comienzan las ollacanes Los viernes Comienzan Antes de irse Para los partidos Me recuerdo Que comenzaba Y la junta directiva Les daban El desayuno Y por la misma situación Tan complicada Tenía el equipo Pero esa misma unión Fue el éxito Si ese fue un éxito De la unión De ser un pueblo unido Yo pienso Como dicen Pueblo unido Jamás va a ser vencido Y digo yo Que esa Esa Chama Esa fuerza Y esa unión Que se formó Pienso que es la que va a seguir Y esperemos en Dios Verdad Que los muchachos Sigan siempre Con ese ímpeto Con esa garra Con esa fuerza Que vayamos a demostrar Ahora al Ricardo Zapriza De que vienen hechos Los toros Del norte Esa formación Pienso que vamos a hacer Un buen partido Allá Y ese grupo Va a seguir Siempre dándole fuerza Ánimo A esos muchachos Pablo Se vienen los partidos Finales Verdad Se enfrenta En primera instancia A un equipo A Cerrí Verdad En la cual Se gana ya Pero aquí me recuerdo Que una noche Muy nublada San Eblina No se pudo ganar Y la gente Como que dudó En ese partido Un poquillo Si la gente dudó Pero Quizás no No comprendían Que en esas instancias Finales Los partidos Se juegan a muerte Independientemente Del rival Cada partido Va a ser muy difícil Allá Podemos ganar Y Acá tal vez Algunos esperaban Una goleada Pero no fue así Cerrí Lo vino a dar todo Y verdad que Complicó el partido Nos fuimos con un empate Luego pasaríamos Con Palmares Que también fue una serie Muy difícil Una afición Que complica mucho Allá en Palmares Exacto Allá Se meten mucho En el partido Presionan mucho Al árbitro Y acá también Trajeron mucha afición Entonces creo que Fue un partido Lleno de emociones También recibimos El apoyo De nuestra afición Y yo creo que Después del partido Contra Palmares La gente se dio cuenta Que en esas instancias Cada partido Es a muerte Y que ningún rival Independientemente Del que sea Te va a regalar algo Y más bien Las goleadas Se vinieron a la final Tal vez algo Que nadie se esperaba Pero así fue Con mucho trabajo Lo pudimos lograr Muchos no se esperaban Esos partidos Don Pablo Doña Luis Y Pablito Contra Escazú Porque Escazú Eliminó A Espuma Y a Jicaral ¿Verdad? Y muchos decían Que Jicaral Era el rival a vencer Escazú los elimina Y San Carlos Fue Y le metió Cuatro allá En el Nicolás Macís Y después viene Donde ¿Qué le fue lo que le dijo Pablito Es el día Del día padre? Bueno Yo ese día A la mañana Antes de irse A él Le dije Yo vea Este Pablito Ey Ahora Viene el día El padre No me regale nada Deme Regáleme un gol Y entonces Mi esposa me dice Ey No le está exigiendo mucho Entonces le digo No Eso estoy haciendo Exigiéndole ¿Verdad? Porque sé que me va Entonces me dijo Ya si está bien Lo voy a policiar Y a los tres minutos A los tres minutos Bueno A los tres minutos Usted vio ese estadio Como reventó De alegría De alegría De júbilo Ya yo sinceramente Tuve Ese día Tuve que tomarme Las pastillas De la presión Antes de irme Para el estadio Porque No me las tomé Más temprano Porque yo dije Me las voy a tomar Antes de irme Mejor Porque ¿Qué sentía Cuando el polvo Hice ese gol A los tres minutos Ah no no Yo sentí que me levantó Vea Y toda la gente Me quedaba viendo Y yo señalaba Ese era el mío Ese era el mío Y yo comenzaba a contar Ese es mi regalo El día del padre Felicísimo Felicísimo ¿Y cómo se le ponía la piel? Ah no Si yo comenzaba Yo a mí Yo sentí que me levantaban Excelente Vamos a un corte comercial Rápidamente Y quiero Que todos los sancarleños Pero todos los sancarleños Apoyemos a estos muchachos De los todos del norte Y también apoyemos A nuestros atletas De todas las disciplinas Que están en San José 2016 Representando En los Juegos Deportivos Nacionales A nuestro cantón Natación Baloncesto Bollibol Atletismo Fútbol Tenis Y mucho más Todos están allá en San José Y publicidad Raman con gran cobertura De Juegos Deportivos Nacionales 2016 Este corte comercial Donde enviamos un saludo A ellos Suerte y éxitos Y regresamos Para la parte final Desde la casa de habitación De ese gran jugador De los trozos del norte Que va a adoptar En primera edición Paulito Solano Acá Desde Urbanización Desde La Urba En Barrio del Campo Este programa Llega a ustedes Gracias A Grillantas La zona norte Es territorio A Grillantas Del cruce de Florencia 800 metros Carretera Platanar Variedad Y los mejores precios En A Grillantas En el último bloque Vamos a hablar De ese partido final De lo que es El paso a primera edición Y lo que se viene Para el equipo De los trozos del norte Con Paulito Solano Doña Luisa Lazo Don Pablo Solano Padre Y se nos une A esta parte final Don Cristóbal Solano El abuelo de Pablo Solano Jugador de los trozos del norte Don Cristóbal Comenzamos con usted Usted como abuelo ¿Qué siente Al saber que su nieto Fue uno de los que Convertió goles En ese torneo Fue el que le hicieron El penal Fue el que puso El paso con Vicente Para que San Carlos Ganara en esa gran final Y subió la primera edición Pues para mí Una gran emoción También Sentíme muy orgulloso Y alegre Y lo felicito ¿Alegre? Sí, sí Claro que sí ¿Es decir Fue al estadio O lo veo aquí en la casa? No, no estaba yo aquí ¿Estaba en la casa? No estaba aquí Estaba en Zapote De mi hermana Ah, estaba en Zapote Sí, estaba en Zapote Sí ¿Y lo pudo ver o no? No, no lo veíamos ¿Después se dio cuenta? Sí Con todo este Vicente Pues que Ya salido bien El muchacho Pues y estaba alegre La tía ya Y yo pues Como ahí Es el lado Es el lugar Que solo a costado Se maneja uno Es el lado Es el lugar Allí en Zapote No miré yo Ese día Ver jugar El gol de él Ahora El 17 Tiene que ver El partido Contra Zapriza Si o la Dios quiera Que le pedimos a Dios Pues que siempre vaya adelante Y que Se sabe que Pablito No sabe el gol El 17 de julio Del GAN En San Carlos Allá En el Estadio Nacional No, no creo que vaya a perder Va a ganar ¿Verdad? Sí, va a ganar Con la fe en Dios Excelente Ese es lo que es Todo el solano El abuelo de Pablo Solano Acá Desde el barrio El Campo En la urba En la famosa El famoso Rancho Grande Que se ha desarrollado muchísimo En el barrio más deportivo Todo San Carlos El barrio El Campo Donde hay un polideportivo Lindísimo Donde aquí se practica Mucho deporte Como lo hacía Don Pablo Y donde tenemos Este gran deportista Este gran jugador De los solos del norte Que hoy por hoy Muchos dicen ¿De dónde es Pablito? Bueno, Pablito es acá De la urba El barrio El Campo Ese equipo de San Carlos Que subió a primera división Que siempre anhelamos Tener jugadores De las fuerzas básicas Un equipo 80% Jugadores sancardeños Formados de Liga Menores Ahora está en primera división Y ellos fueron los que llegaron A San Carlos A primera división Con unión Con esfuerzo Pablito Ese último partido Contra Contra Espuma Un partido complicado Esa Espuma comenzó Allá en Pérez León A volar Muchas patadillas A tratar de lesionar A los jugadores De Tratar de buscarlos Para Se fueran expulsados Y al final El equipo Logra sacar Esa faena Si Yo creo que El equipo Tuvo mucho carácter Allá Porque sabíamos Que el partido Iba a ser así Ellos iban a tratar De jugar con eso Con Pelear un poco Y provocarnos Tratar de De caer Nosotros en ese juego Pero creo que Lo manejamos bien No nos dejamos tampoco Y Fue muy difícil Pero Creo que Esa victoria Nos dio mucha confianza A pesar de que Igual sabemos Que aquí el partido Va a ser durísimo A Espuma nos complicó Con ese primer gol De ellos Y yo creo que Fue un susto Para todos Pero el equipo Lo supo manejar Y Y bueno Luego haríamos Dos goles más Y Llegaríamos a primera ¿Qué sintió Pablo En ese partido Aquí El sábado anterior En la final Cuando Iniciando el segundo tiempo A Espuma Por medio del chicharrón Le hace el gol a San Carlos ¿Qué siente usted En sus adentros? Como le digo Fue un susto Porque Yo creo que El primer tiempo Nosotros lo estábamos Manejando muy bien Incluso Tuvimos varias opciones De gol Pero El balón no quiso entrar Y Teníamos confianza El segundo tiempo Lo íbamos a buscar así Pero ellos nos sorprenden Comenzando Con ese Gol La verdad Fue un buen gol De Luis Pero También creo que Hemos crecido En eso No como en otros torneos Donde En esos partidos Nos hacían un gol Y el equipo Se caía Hemos madurado mucho Mentalmente muy fuerte Mentalmente fuerte Una cosa que Una cosa que Pablito Perdón que interrumpa Pablo Pero unas cosas A destacar Esa unión de grupo Ese carácter Que Heine le metió La psicóloga Que también Influyó También mucho Doña Giovanna La verdad Si La verdad Es que Giovanna Ha hecho un papel Muy importante En nosotros Ella trabajó Varias veces Con Muchas Cosas Que de verdad A uno le llegan Con materiales Con videos De apoyo Y La verdad Es que Lo hizo muy bien Yo creo que Para nosotros Fue importante Tener Ese apoyo De una profesional Como ella Y también De las familias Que se unieron La mayoría De los partidos Siempre nos Hacían algún Detalle En el camerino Con fotos Con algún Ramo Con algo Que de verdad A uno le llega Entonces nosotros No solamente Luchamos por el futuro De nosotros Sino por el de nuestras familias Es cierto que tenía En el camerino La tabla de posiciones Donde ustedes iban Anotando Iban escalando Es cierto Cuando llegó Heiner Teníamos la tabla Del grupo de nosotros Y estábamos de últimos Prácticamente Entonces con los partidos Que íbamos ganando Íbamos sumando puntos Entonces nos íbamos Subiendo y subiendo Hasta que pudimos Entrar en la zona De clasificación Eso nos dio Mucha confianza Saber que el equipo Ya estaba en zona De clasificación Y hasta que lo aseguramos Y se vinieron las finales Entonces creo que Esa fue la clave Como le dije antes El partido a partido Que nosotros fuimos luchando Fue la manera Como lo conseguimos Perdemos 1-0 Contra la espuma El estadio reventar Yo estaba grabando A los aficionados En ese momento Las caras De los aficionados Era una cara De hermetismo De nerviosismo Muchos aficionados Decían Apareció ese fantasma De ¿Será que la espuma Nos va a eliminar? Y no puede ser La gente decía eso En la gradería Pero el equipo No se caía El equipo más bien Se fue para arriba Como dijo Pablo Mentalmente estaba muy fuerte Pablo en ese momento Que usted agarra la bola Y va echando al área ¿Qué siente? Iba a buscar el gol Traté ¿Iba a rematar? Iba a rematar Sí porque fue un tiro libre Cazañeras el centro Y donde queda el rebote Yo estoy ahí en la zona Esperando el balón Me queda Y yo lo que hice Fue como adelantarlo Para poder pegarle Pero en eso Se atravesan Dos jugadores de la espuma Y ahí es donde Choco con ellos Y cae el penal Yo la verdad Caí al suelo Si me golpeé Y estaba con dolor Pero lo que pude escuchar Fue el grito De la afición Pidiendo el penal Y cuando El árbitro Lo pita Aún más Entonces Salí Me atendieron Y me quedé Esperando en la esquina Porque sabía Que Álvaro Lo iba a meter Y lo íbamos a celebrar ahí Sí en ese momento Se viene el penal Y el estadio Calcio Calde Explota de alegría Y de emoción En ese momento Que Álvaro lo va a tirar Usted tenía la plena seguridad Que Álvaro lo metía Sí porque Como a mí me atendió El médico Y Pocho Tenía que ir allá Al centro de la cancha Para pedir Que pudiera entrar De nuevo Al cuarto árbitro Pero yo dije No me voy a quedar Aquí primero Porque sé que lo vamos A celebrar todos juntos Estábamos con Los que estaban calentando ahí Y me quedé ahí Porque sabía Que Álvaro lo iba a meter Álvaro es un especialista A Mena Y yo hice una diagonal Para pedirse Que me la diera Hacia el centro Él me la da Y yo pensaba Entrar al área Pero donde me llega Un jugador de espuma Yo Donde paro el balón Se me alza un poco Y lo que vi Fue como un movimiento De Juan Vicente Entonces donde yo lo veo Simplemente leí el balón Porque sé que Él dentro del área Define muy bien Y yo creo que Gracias a Dios El gol del sábado Fue muy bonito Ese gol Que ya catapultaba A San Carlos En primera edición Era imposible Ya Azpuma tenía que Era el 4-2 en la general Azpuma tenía que hacer Tres goles Para sacar O dos Para ir a la larga Y estaban muy pocos minutos Ya faltaban 15 minutos Si no me equivoco Para terminar el partido Entonces fue una aceleración Pablo una aceleración Que se extendió Estas largas horas De la madrugada Con Carrosa Me recuerdo que estuvimos En el desfile La gente se hebró Todavía se me ponen Los pelos de gallina La celebración Porque muchos Tres años de sufrimiento San Carlos en segunda edición Tres años muy duros Yo creo que Ahora que ya estamos En primera Nosotros lo valoramos Lo que de verdad Este Es importante Estar en primera edición Porque En segunda se sufren mucho Se pasan tantas adversidades Económicas Deportivas Se pierde mucho El apoyo Del cantón De las empresas Que antes estaban Entonces Bueno a mi me gustaría Decirle al cantón Y al pueblo Que ahora que el equipo Está en primera De verdad Valore eso Y lo apoye de corazón Porque están en primera No es nada fácil Se estufre demasiado Y yo creo que ahora Que volvimos Es un privilegio Y ojalá Este equipo Nunca descienda más Ojalá Y yo también Por medio de publicidad Román Les quiero pedir A todos los que nos están viendo Que se asocien Que compren las réplicas Que los comerciantes Que quieren tener su publicidad Quieren tener sus vallas Hay planes lindísimos Comuníquense en la oficina 24, 36, 31, 34 Apoyemos el equipo Como sea Porque ese es el equipo Que representa La zona norte del país Y como lo dijo todo el mundo Costa Rica Necesita San Carlos en primera Y ahí está San Carlos en primera Entonces necesitamos Al máximo referente Al cantón más grande del país En primera división Y esos muchachos Que son netamente San Carlos años Pablo Mensaje final Lo que le puedo decir A la afición Es que como le acabo de decir Valoren Que todos valoremos Ahora el equipo Que está en primera Estamos compitiendo Ya a nivel nacional Con los mejores equipos Del país Y que vamos a seguir luchando Nosotros no nos conformamos Con esto Hemos hablado ahí Con algunos compañeros Que hemos estado juntos Desde la liga menor Que hemos sido campeones En casi en todas las categorías Ahora de segunda división Y por qué no soñar Verdad Con un campeonato en primera Sabemos que es Sumamente difícil Pero nunca está De más soñar Hay capacidad Y sobre todo Muchos sueños Yo creo que de todos Ahora que lo logramos Vamos a mirar hacia arriba Y buscar nuevas metas Y estamos seguros Que vamos a contar Con el apoyo de la afición Y como le digo Hay que valorar Hay que valorar esto Porque ahora estar en primera Es un privilegio Y en segunda se sufre mucho Entonces ahora vamos a luchar Excelente Doña Luisa Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por el apoyo que le dan A mi hijo Y a todo el equipo De San Carlos Muy agradecida con todos Y pedirle al pueblo Que lo sigamos apoyando A todos los muchachos Excelente Don Pablo Muchas gracias Y por darnos el reconocimiento Acá en su casa También Y por Desde pequeño Le quiero dar gracias Por medio mío Y de todo San Carlos Por llevar a este niño A la Liga de Menores Y convertirlo Y meterlo en fútbol Y que hoy por hoy Nos haya subido Este equipo de primera edición Es un privilegio Tenerlos a ustedes Aquí en nuestra humilde casa Y poder haber compartido Es la primera vez Que nos entrevistan ¿Verdad? Estamos por medio De un canal Aquí al aire Entonces Muchas gracias Muchas gracias Por haberlo tomado en cuenta Y valorarnos también ¿Verdad? Valorar el trabajo Que han hecho Todos los muchachos Valorar el trabajo Que ha hecho mi hijo Muchas gracias Excelente Don Cristóbal Gracias Bueno muchas gracias También por apoyar A mi nieto También Le agradezco mucho Excelente La familia Solano Don Cristóbal el abuelo Don Pablo el padre Paulito Solano Y doña Luisa Lazo Nos acompañaron el día de hoy De todo un poco Un programa especial De toda la historia De este joven Que fue el que hizo Un gran partido En la gran final Le hicieron el penal Del primer gol Hizo el pase Para Juan Luis Vicente Solís Y San Carlos Se celebró en grande El 2-1 Que subió a San Carlos A primera edición Después de tres años En liga de ascenso Con sufrimientos Con cosas dificilísimas El 17 de julio Se inauguran Contra el Deportivo Zaprisa Oriundo De la urbanización Rancho Grande En aquel entonces Ahora la urba En barrio El Campo El barrio Más deportivo San Carlos Aquí está este gran jugador Pablo Solano De la cantera Del equipo de San Carlos En de todo un poco Gracias Busquen este programa También en Youtube Como Publicidad Román En Facebook Como Publicidad Román Ahí va a quedar guardado Y por supuesto Sigamos apoyándolos Todos del Norte Agriñantas de Centroamérica Esto fue De todo un poco De Publicidad Román La empresa publicitaria del norte El P 97 de Harold Un minuto Mi Estudiar